qué tal amigos hoy les voy a enseñar de una manera muy sencilla cómo mejorar la calidad de nuestros vídeos una vez que los grabamos con nuestro teléfono o con nuestra cámara dependiendo con lo que ustedes graben si van a empezar en este mundo de youtube este se descargará esta aplicación de inshot en la play store que está totalmente gratis una vez que la descarguen la abrimos una vez que la abrimos le van a dar aquí donde dice vídeo y les va a poner donde dice vídeo nuevo ustedes le dan aquí en vídeo nuevo y los va a mandar a su galería ya estando en su galería ustedes van a buscar el vídeo que vayan a que quieran mejorar en este caso yo voy a agarrar este de naturaleza para que vean cómo se modifica lo seleccionamos lo tocamos se le pone la palomita y le ponemos acá en esta palomita de este lado y se envía a donde vamos a trabajar con nuestro vídeo así como ustedes están mirando ahorita el vídeo en la pantalla o la imagen es el vídeo original que yo grabé con él con el teléfono entonces para mejorar la calidad le vamos a dar aquí donde dice filtro ahí tocamos y luego volvemos a darle aquí donde dice filtro y aquí nos aparecen abajo varias opciones de calidad de imagen si yo toco aquí donde dice history van a ver que automáticamente cambia la imagen se dan cuenta cambia la imagen entonces aquí donde dice ajustar aquí tiene varias opciones más todavía para modificar en el primero que es el brillo si yo lo bajo se oscurece mucho si lo subo dependiendo ustedes ya le van a dar la calidad que ustedes consideren aceptable si yo lo voy a dejar de esta manera así y luego aquí donde dice contrastar también lo tocamos igual si lo disminuyo se hace opaco y si lo subo ven que agarra una calidad muchísimo más este de la imagen se dan cuenta ahorita les voy a hacer el comparativo de cómo estaba el vídeo y cómo quedó si se dan cuenta miren la calidad de imagen que agarró y aquí tiene otra opción que dice color aquí también pueden ustedes este modificarlo se dan cuenta miren aquí también lo pueden modificar ya ustedes van a ir viendo la calidad de imagen que les va quedando miren aquí aunque se mira muy feo de este lado se mira muy brillante entonces ustedes van a dar un toque dependiendo conforme vayan viendo que ya va quedando el vídeo este un poquito más mejorado en cuestión de la imagen mira que le quitamos el color y le subimos el color si se dan cuenta una vez que ya hayamos ajustado estos estos este contrastes contrastes perdón le damos en la palomita que está aquí le damos la palomita y aquí ya está este le damos play y aquí hasta el vídeo modificado se dan cuenta aquí ya quedó modificado ahorita les pongo la imagen del antes y el después para que vean este cómo queda de esta manera le podemos mejorar la calidad a nuestros vídeos ya que este un vídeo con mejor calidad siempre va a ser más atractivo para nuestro público va a llamar más la atención así es que los invito a que a que hagan este este proceso o que le hagan este detalle a sus vídeos antes de publicarlos a youtube así es que espero que les sirva amigos una vez que ya terminen déjenme mencionarles que una vez que ya terminen de mejorar la calidad le van a dar aquí en la palomita como les dije una vez que terminen le van a dar acá arriba en la parte donde dice guardar le van a dar en guardar y le van a poner aquí en guardar y automáticamente se va a ir a su galería espero que les sirva este pequeño tutorial amigos ahora les dejo la imagen del antes y después y nos vemos en la próxima